En la habitual red de prensa de los días lunes, el comandante de la subzona 19 de la Policía Nacional, Luis Fernando Miño, informó el resultado de los operativos realizados durante la semana del 21 al 28 de julio en la provincia. Es así que se realizaron 97 operativos ordinarios, 5 extraordinarios y 4 operativos en conjunto. Esto quiere decir que estamos hoy por hoy con los diferentes servicios de la Policía Nacional y de igual forma con personal de Fuerzas Armadas que estamos realizando operativos en diferentes puntos. En tal virtud se registraron como consecuencia de estos operativos a 386 personas, 158 vehículos registrados. Además la autoridad policial dio a conocer que en el transcurso de los mismos se registraron un total de 31 ciudadanos detenidos, de los cuales 20 fueron por contravenciones. Por boletas de apremio 3, por boletas de auxilio 1, 9 detenidos por violencia intrafamiliar, 6 por escándalo público, 2 por agresiones verbales y 1 por conducir en estado de embriaguez, dándonos un total de 20 detenidos por contravenciones durante esta semana. En cambio, el reverente delito se detuvo a 11 ciudadanos, de los cuales 5 fueron detenidos por presuntamente estar lanzando piedras y botellas a una vivienda que ocasionaron daños materiales. En un número de 11, en tal virtud, entre los más importantes, podemos citar la detención de dos sujetos, quienes en el sector de Zumba habían intentado despojar de pertenencias a dos ciudadanos del lugar. De igual manera, se detuvo a 5 sujetos, entre ellos 3 menores de edad, quienes se habían encontrado lanzando piedras y botellas, ocasionando daños materiales a la vivienda. En el control Limón también se logró la detención de dos ciudadanos y al realizarles un registro se les encontró en su poder 4 tacos de dinamita, 6 fulminantes, 3 cartuchos. En lo referente a accidentes de tránsito en la provincia se registraron 6, además ya existió 7 vehículos y 3 motocicletas retenidas. Registramos durante la presente semana 6 de accidentes de tránsito, la mayoría de ellos son con daños materiales, no hemos registrado víctimas que lamentar, esto a veces por la imprudencia, impericia, inobservancia, el irrespeto a las leyes de tránsito. También el temporal lluvioso, el exceso de velocidad ha ocasionado estos accidentes de tránsito, pero reitero, felizmente sin ninguna víctima que lamentar. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.